Bueno, hoy en Tapiforros vamos a usar una silla P7A con tema de Señor Bigotes, un conejito con más dios, una almohadita en el lumbar y en el cuello, tiene costura de estilo diamante, es más flexible, el lumbar en el cuello, es más flexible, material ferrocuero, doble costura de nylon, nylon azul, descansadoras que suban y van a, base metálica cromada, la silla es giraturia, es reclinable hasta ajustarse. Y tiene un cilindro neumático, que suba y va a, base a lo que quieras. Acá debemos dejarlo de costura, el diseño, el combinado, para que lo presione un poco mejor, fabricada en Tapiforrosas.